El Consejo Federal Pesquero dispuso las cantidades máximas de captura para la vieira patagónica para las campañas de pesca del año en curso y el próximo a través de la resolución 12 de 2022 publicada este martes en el Boletín Oficial. A partir de la nueva normativa se estableció la captura máxima permisible de la vieira patagónica en 6.616 toneladas para la unidad de manejo D y en 8.876 toneladas para la unidad de manejo E. En ambos casos los máximos se refieren al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, en tanto se estableció un máximo de captura de 7.603 toneladas para la unidad de manejo A para el periodo anual 2023. La normativa asimismo dispuso mantener las prohibiciones de captura para el año próximo en determinadas áreas de las unidades de manejo A, D y E. Los reglamentos de prohibiciones y de capturas máximas de este molusco se realizaron luego de que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, analice en buques los bancos y la biomasa de la especie. La última campaña de evaluación de la vieira se realizó en abril último contando con un equipo científico técnico de 14 integrantes y tuvo como objetivo secundario el estudio de la composición cual y cuantitativa de la comunidad de esta especie. Tras efectuar el análisis, el INIDEP presentó al Consejo Federal Pesquero sus informes de evaluación de biomasa con recomendaciones para el presente año y el próximo. Las áreas con permiso de explotación y las de cierre tienen en cuenta, por ejemplo, la densidad de ejemplares comerciales por kilómetro cuadrado, prohibiéndose en algunos casos para proteger la evolución en talla de los ejemplares y favorecer la recuperación de sectores con bajas densidades.